Hola mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo un tutorial de cómo dejar una peluca vieja destruida por la que ha pasado un huracán como una totalmente nueva de paquete. Así que les voy a mostrar todo lo que necesitan, cómo es el proceso y obviamente después verán el resultado final de cómo este bicho que está aquí se convierte en una pieza totalmente nueva. No se pierdan este video, nos vamos con el intro y enseguida regresamos. Para poder arreglar nuestras pelucas necesitamos tener una base como pueden ver aquí está la base. También necesitamos un peine para poder trabajar con ellas sobre todo estos que tienen pues estas formas así cuadraditas que entre una cebra y otra, entre un diente y otro pues tienen como que bastante espacio. También vamos a necesitar una cabeza para pelucas y también estos ganchitos metálicos que pueden ver acá para fijar la peluca a la cabeza de poliespuma. Como productos vamos a utilizar pues un champú normal para lavar la peluca pero lo más importante que vamos a necesitar es el suavizante para lavar las ropas. Acá le llamamos suavitel, se vende bajo esa marca. Me imagino que quizás en cada país sea un poco diferente. Yo voy a estar utilizando esta botella, me sale muy económica, me cuesta un dólar en la tienda del dólar. Así que no es que voy a estar utilizando ningún producto que sea pues como que caro. Así que vamos a comenzar con el proceso y lo primero que hacemos es lavar esta niña hacerle pues ya tú sabes su trabajito en la cabeza. Vamos a comenzar. Yo normalmente hago el paso del lavado de la peluca en mi baño pero bueno como me es un poco más incómodo grabar ahí pues lo voy a hacer entonces acá en el fregadero le voy a poner agua caliente agua caliente para todo el pelo como pueden ver ahí ya está empapándose ok y ya una vez que la tenemos totalmente mojada pues entonces pasamos al champú y le aplicamos todo el champú y la comenzamos a lavar como si estuviéramos lavando ropa ¡Ja, ja! ¡Ay, mi madre! para quitarle pues todo el sudor quitarle también pues todo el polvo, el churre, la mugre que tiene obviamente como es un pelo sintético que no es pelo real no es que tengamos que tampoco hacer un lavado tan súper fuerte tan exhaustivo con una buena espuma que cree yo creo que ya estará logrado el cometido entonces ya procedemos a enjuagar y ya una vez que la hemos lavado con el champú aquí entonces es donde entra el suavitel acá tenemos el suavitel acá tenemos el suavitel y nos aseguramos de que todo el pelo pues reciba su dosis de suavitel y no vamos a enjuagar enseguida la vamos a dejar acá por lo menos como unos 10 o 15 minutos para que el suavitel como ya lo dice la palabra suavice la fibra ya este suavitel se terminó tengo que ir a comprar otro adiós se te quiso y entonces las vamos a dejar por unos 10 a 15 minutos y bueno ya una vez que pasó el tiempo pues entonces vamos a enjuagar el pelo para sacar todo el suavizante el suavitel y ya aquí está el perro muerto el gatito lavado entonces vamos a proceder a secarlo para luego que esté seco desenredar y entonces comenzar a peinarla vamos a poner la cabeza en el sostén vamos a poner la peluca en la cabeza y entonces le vamos a poner todos los ganchos vamos a poner la peluca en la cabeza ya una vez que está casi seca en su totalidad pues entonces vamos a comenzar a peinarla a desenredar esto es un paso que queremos hacer con calma porque si apretamos muy duro la cabeza de poliespuma se puede desfondar por el tubo del soporte y también otra cosa que es muy importante es que siempre recuerden desenredar el pelo de abajo hacia arriba nunca comiencen desde arriba siempre van desenredando desde abajo y según van desenredando pues entonces van subiendo, 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 subiendo y subiendo pero siempre de abajo hacia arriba entonces vamos a ser muy cuidadosos como les decía para evitar de que el soporte defonde la cabeza la cabecita falsa o sea bueno no, la cabeza es falsa la cabeza no es falsa eso, la cabeza de poliespuma comenzamos a desenredar como pueden ver no se hace difícil gracias al suavitel vamos mechoncito por mechoncito y luego pues ya pasamos al último tramo empezamos por la parte delantera luego la viramos hacia el otro lado y nos vamos a la parte trasera lo más ideal también para que una peluca dure lo más posible la mayor cantidad de tiempo es cuidarla porque aunque ustedes no lo crean cada vez que hacemos este proceso la peluca pierde muchísimo pelo que va quedando en el peine y eso si apenas se puede hacer porque no a todas se les puede hacer porque también depende de la calidad del cabello si es resistente al calor para poderla o sea planchar con la tenaza es una serie de factores que influyen por eso es que siempre, siempre, siempre lo mejor es cuidarlas pero bueno, a veces no hay nada que se pueda hacer a veces uno llega a discotecas que son súper calurosas y sudas como un animal llegas a un camerino improvisado que no tiene a veces ni aire acondicionado y obviamente todo eso también va a afectar la peluca y que dure bonita menos tiempos miren todo el pelo que perdió el infeliz entonces nada vamos a comenzar y aquí tenemos nuestro primer mechón prendenme el mechón papi, prendenme el mechón ok, entonces comenzamos y aquí vamos a empezar y aquí vamos a empezar y aquí como pueden ver chicos está el resultado final como pueden ver la diferencia es súper enorme yo siempre lo que hago después que la terminó con un poquitico de spray para cabello y entonces se lo pasó un poquitico para que más o menos se fije el peinado y ya la tenemos lista para darle mucho uso hasta que se vuelva a poner fea de nuevo así que ya ven como pueden apreciar es un proceso súper largo súper tedioso pero que vale la pena porque o sea que lo miren cómo queda nueva nueva si les gustó este vídeo regálame un like también compártelo comenta saben que siempre les contesto a todos no olvides suscribirte y nos estamos viendo muy próximamente si necesitan algún tutorial en específico sobre cualquier otra temática no duden en solicitarlo y por supuesto que los voy a complacer nos vemos en el próximo vídeo chao